Buenas tardes a todos, doctor Sergio Ayala Salvio, candidato a la Secretaría Nacional para el Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana. Doctor Sergio, gracias por esta entrevista. Cuéntenos un poquito, ¿cuántas secciones tiene usted del sindicato? ¿A cuántos trabajadores representa en este momento? 28, secciones de las 36 y dos más se suman esta semana para hacer 30 secciones. ¿Cómo está el tema dentro del sindicato? ¿Qué es lo que se necesita? ¿En qué pasos van? Bueno, si recordarán, mi campaña ya venía casi concluyendo por ahí por abril o mayo, fue truncada por el COVID, por la contingencia de salud que hemos tenido durante todos estos meses y eso ha impedido que hagamos el cierre. ¿Y por qué? Porque ese cierre se tiene que hacer precisamente demostrando que tenemos la mayoría. La idea era juntarnos en el Zócalo 5 mil, 10 mil gentes para poder demostrar el apoyo de nuestros hermanos y compañeros trabajadores hacia su servidor. Actualmente, pues no podemos todavía disponer de esa facilidad por el COVID. Don Sergio, ¿qué es lo que usted ofrece a los trabajadores como su líder? ¿Cuál sería el cambio si usted fuera el secretario general del sindicato? Yo creo que sí quedó patente que mis cinco puntos que yo había manejado desde el principio, que era el rescatar los derechos del trabajador, ver la seguridad industrial, ver la educación del trabajador, la certificación de la mano de obra, la salud y planificación de todo esto. Hoy en día creo que nos quedó palpable que debe ser algo muy importante para los trabajadores, dado que con el COVID se vio muy obvio que los hospitales de Pemex se ocupan ya actualizarlos. ¿Y qué hay que hacer? Pues presentar un proyecto, proyecto que yo antes de cerrar el COVID ya se los venía demostrando, dos proyectos importantes, la Universidad Ciencias Aplicadas al Petróleo, que ya está en proyecto, ya está hablado con tres universidades de aquí del país. Por otro lado, el hospital preventivo de la salud, donde hay alternativas para prever todo este tipo de contingencia. Es ahí donde hoy en día se ve que lo que yo venía comentando y que era importante, hoy sabemos que es primordial. Hablando de la innovación tecnológica y de esto, ¿qué tan importante es el trabajo con el Instituto Mexicano del Petróleo? Y la innovación tecnológica. Éramos uno de los países con mayor tecnología petrolera y la hemos dejado caer. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? En estas fechas del año pasado, fui invitado a tener una reunión con diferentes embajadores relacionados con el petróleo de toda la parte del Golfo de Europa. Y se determinó precisamente eso, de cómo la mano de obra había perdido esa capacidad, ese reconocimiento mundial y cómo también Pemex se ve dejado al olvido, no actualizándolo. Y hoy sabemos que todas las plantas petroleras requieren y exigen el que actualicemos todo su sistema de producción. Pero desde el punto de vista que vas a actualizarlo, pero también viendo lo que sea amigable. Hoy contamos con más de 25 empresarios mexicanos que pueden presentar tecnologías amigables con el medio ambiente y elevar la productividad petrolera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, volver a rescatar esa parte. ¿Y cómo lo vamos a rescatar? El nuevo líder sindical debe ser incluyente de todos los demás sindicatos del país. No es posible quedarse el líder sindical nada más con él y su grupo, no. Tenemos que ver el mapeo de todo el país y con todos los sindicatos hacer interacción. ¿Esa interacción para qué nos sirve? Pues nos sirve para encontrar esas nuevas tecnologías que existen y que están a la alcance de nuestras manos, que son también mexicanas o combinadas con alguna otra tecnología extranjera y llegar a ser una productividad que nos vuelva a rescatar ese Pemex, esa industria, hacia un punto más elevado, que es la gran preocupación del presidente de la república. Y en ese sentido va todo su esfuerzo. Nos queremos sumar a ese esfuerzo presentando proyectos reales. En este mismo sentido, ¿la candidatura que usted encabeza sería incluyente con los otros sindicatos del país y ofrecería una gran alianza en este mismo sentido? Totalmente. No lo veo, no veo un sindicato solo. Veo un sindicato en conjunción con todos los sindicatos del país. Veo un sindicato amalgamando las cualidades de los diferentes sindicatos del país para juntos sacar adelante nuestra gran empresa Pemex. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias.